Bueno, ahí va quedando Y seguimos Bueno, terminada de hacer Estamos revisando que esté todo bien Y vamos a reapretar Y a otra cosa Cortar las puntitas que dejé ahí Que nunca las corto al rente Porque se puede estirar un poquito Y va a ceder y se nos va a zafar Bueno Casi listo Poner a punto y probar Bueno, acá tenemos un problema típico Estoy por poner a punto, obviamente Aguja nueva Y la aguja que trae es esta ¿Ven? ¿Ven que se mueve para todos lados? Si yo la acerco a la plancha Pega adelante ¿Ven que pega adelante? O pega atrás O puede caer en el centro Esta aguja es 16x231 No es la que lleva esta máquina Esta máquina lleva aguja 135x5 Que es igual A la 16x231 Igual el largo Lo único que cambia es el grosor del cabo Esta máquina lleva cabo grueso A la que le quede más fácil Y no se va a acordar del número Aguja de máquina recta Cabo grueso 135x5 es la característica Ese número indica el tipo de aguja que es Después te compra 70x80x90x100x110x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x100x y ahora poner a punto la máquina se pone a punto de un engranaje que tiene acá y sacar la chapa y a ver cómo está ya veo que está no sé si se verá porque yo no voy a tocar nada porque esta máquina estaba andando y rompió la cadena estaba andando bien y rompió la cadena o sea que lo que voy a hacer es solamente correr el punto ahí lo aflojé a ver no, esta máquina no se pone a punto de acá bueno, está quiero mostrar que todas las máquinas tienen salvagujas bueno, esta máquina también tiene salvagujas porque hay una gran discusión con la salvagujas no sé si se logrará apreciar ese borde que se ve ahí atrás del ojo de la aguja es el salvagujas hasta ese punto es el lugar más bajo donde tiene que bajar la aguja bueno, apretar y aprobar y ya después que la vengan a buscar para una prueba de sincronicidad la vamos a probar caminando a ver si no se sale de punto porque puede haber quedado mal la correa y puede haber salida ahí cronos, andate de acá bueno, vamos a ver hace ruido la lanzadera, bueno, a ver el punto si quedó como estaba está bien, bueno ahora sí, enhebrar y probar ahora sí, enhebrar y probar a punto de probarlo estaba desenchufado arriba, y como estaba andando se supone que tendría que estar andando tenía una rebarba de hilo metida abajo ya se ve que de tanto dar las más chiquitas pronto bueno, vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video